Ch-ch-ch-charlas previas Ch-ch-charlas previas Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas Las siete pasos Justamente hoy que estamos a punto de tener la situación de Grecia en un paso nuevo hacia adelante Dentro de esta especie de tren en descarrilamiento que está viviéndose desde el mes de enero de este 2015 Cuando el Siriza subió al poder Quiero hablarle o hacerle una reflexión sobre un concepto que creo que es fundamental Para los que estamos en el mercado operando todos los días Y es tratar de operar seguro Operar seguro no es operar sin riesgo de pérdida Operar seguro no es tener la idea de que jamás nos vamos a equivocar Operar seguro es el concepto de operar de tal manera que si me equivoco De tal manera que si el trade resulta en mi contra Si el mercado se vuelve en mi contra Realmente nada irremediable pase en mi cuenta Es decir, que pueda yo optar por oportunidades que pueda escoger De tal forma en que si me equivoco El daño que le genere a mi cuenta pueda ser fácilmente recuperable con otra operación igual Es decir, que no requiera yo de un esfuerzo extraordinario Para regresar las cosas a como estaban antes de ese error que cometí O esa situación de trading desafortunada que me ocurrió Operar seguro, por ejemplo, en el caso de Grecia Donde hay una situación que aunque no lo tenemos muy claro Si que podría tener el potencial de generar una ola en los mercados tan impactante Como la que se generó con dejar caer a Lehman Brothers en 2008 Que causó la gran recesión más amplia desde el 1930 Significaría estar, pues una, con stop loss bien marcados No dejar la operación a todo lo que quiera correr el mercado Dos, probablemente no estar operando en timeframes cortos Donde en cualquier momento pueda aparecer un periodicazo Que genere un movimiento que genere una pérdida enorme Para el tamaño de operación que tenemos para correr en timeframes cortos Operar seguro, por ejemplo, podría significar El no dejar operaciones abiertas en este momento Durante el fin de semana sobre todo Sea cual sea la oportunidad y por bien que se vea Operar seguro significa operar de tal manera Donde si me equivoco lo peor que puede pasar Es que no gane mucho A diferencia de que si pierda demasiado Operar seguro yo creo que es una alternativa Que no debemos de dejar de tener en la mente Si queremos permanecer por mucho tiempo en el mercado Charlas previas Charlas previas Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas La 7 pasos No, 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 no Gracias por ver el video.